Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La red social Facebook busca potencializar el mercado que representa las cerca de 4 millones de pequeñas y medianas empresas en nuestro país, así como los 42 millones de usuarios mexicanos en línea, bajo esta plataforma para hacer crecer sus negocios. Con este fin, abrió oficinas en México desde hace 6 meses y con el fin de generar una campaña de relaciones públicas sobre las bondades que ofrece la red. Como un medio publicitario complementario, el director global del sector empresarial de Facebook, Dan Levy, y Paula Bellicia, directora del sector empresarial de Facebook Latinoamérica, indicaron que en el mundo existían 15 millones de compañías que usan la red social para hacer negocios y acercar sus productos o servicios a los mercados locales. Levy precisó que en los últimos 6 meses, en el mundo 500 páginas dentro de Facebook han sido promovidas, de las cuales 25% fueron nuevas. Atractivo para el negocio redondo que para la compañía, crear una página en Facebook es gratuito. La 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 página en Facebook es gratuito. ¡Gracias!